Y esto es Amor Foda, Cumbia Remix, Chosky Maletín, Chazela G3 Y esto es Amor Foda, Cumbia Remix, Chosky Maletín, Chazela G3 Y esto es Amor Foda, Cumbia Remix, Chosky Maletín, Chazela G3 Y esto es Amor Foda, Cumbia Remix, Chazela G3 Y esto es Amor Foda, Cumbia Remix, Chacerte B3 Esos sonores no van a ser Alex Santos En tu clima, Nueva York Escúchale, Juan García El famoso viejito Que llora el acordeón Chosky Maladine Que llore Llora Y en Filatelfia La famosísima reina Y los poderosos de la cumbia No quiero que más nadie me hable Mi amor, ya me cansé A esos truco ya me lanzé A esos dolores no pasé No quiero que más nadie me hable Mi amor, ya me cansé Todos truco ya me lo sé A esos dolores no pasé No quiero que más nadie me hable Mi amor, ya me cansé Todos truco ya me lo sé A esos dolores no pasé Chosky Chaps Cumbia Remix Bad Bunny Los Dreamtats ¡Suscríbete al canal!